Saga y Amanda están afuera echándole un vistazo a algunos autos. Ya terminamos la camioneta y es una sorpresa para Amanda. Sí, se verá asombroso en el sol. No puedo esperar. Mira eso. ¡Oh, vaya! Se ve muy bien. Cuando abrió la puerta, ella lo escuchó, pero no fue hasta que estuvo debajo del sol que pudo apreciarlo bien. ¡Oh, mira! Mira esta cápsula del tiempo. ¡Oh, vaya! No, cápsula del tiempo. La ha silberado. Se ve muy bien. Aunque la pintura es un poco diferente a la que tenía cuando llegó, ¡guau! Tiene colores muy brillantes. La suspensión es un poco baja, las ruedas son más grandes. ¿Quieres dar un paseo? ¡Claro! ¡Ay, mira esto! ¡No puede ser! Enciéndela. ¡Guau! Hoy podré manejar la silberado 83 a Camp Lucy para que la vea a Ned. La última vez que la vi, Joe la subió al tráiler. Seguramente será la primera vez que vea que la manejan. Apuesto a que los escucharé. ¡Claro que lo harás! ¡Vaya! Cuando llegamos y salimos de la silberado, vimos que el lagrimeaba un poco. ¿Qué te parece? ¿Se ve igual? No, se ve asombroso. ¿Qué te parece? Es increíble. ¡Ay, me alegra que te guste! Estoy muy impactada. Se ve tan genial. Fue increíble ver lo que hicieron con la silberado. Papá estaría muy contento con esto. ¡Oh, vaya! Me encanta. Tiene los medidores originales. ¡Oh, sí! Es increíble. Me encantó ver que tenga el tablero y los medidores originales. Esto es asombroso. Sí. Puedes creer, ¿no? Es como una cápsula del tiempo. Así es. ¿Qué dices? ¿Paseamos? Ok, estoy lista. Muy bien. Súbete ahí. ¿Suena bien? Sí. Y es cómoda para manejarla. Estoy muy emocionada. ¿Acaso no se siente muy suave? Sí. Se siente muy bien. ¿Qué crees que pensaría tu papá? Estaría tan... Estaría tan feliz. Estaría muy orgulloso. Estaría orgulloso de ver lo que pasó con ella después de todos estos años que la cuidó tanto y ahora está completa y la cuidarán. Es muy original el tablero y todo lo que hay aquí. El exterior es como el del 83, pero está modernizado. Sí. Es lo que él quería. Quería más caballos de fuerza para que funcione y siempre le encantó lo cromado. A ella le gustó mucho cómo quedó la silberado. Increíble. Sé que a Mandy le encanta y la cuidará muy bien.